Y bueno, pues como ustedes me ven, estoy muy acompañadito aquí con Minnie. Miren qué linda Minnie. Ella está muy tranquilita. Nos vamos ahora para Orlando con Five Paws y sus maravillosos consejos para el cuidado de sus mascotas. Así que vamos a verlo adelante. ¡Buenos días, Tampa! ¡Buenos días, Orlando! Gracias por siempre sintonizarnos y nos encontramos de nuevo en las instalaciones del hotel para mascotas Five Paws. Y bueno, en esta oportunidad me acompaña un criaturito chiquitico, un mascotico, un cachorritico hermoso, pero así desde tempranito se pueden entrenar. Vamos a hablar un poco de eso, además de que ya se acercan las vacaciones. Ya están aquí las vacaciones de verano y por eso los invitamos a que se acerquen para acá, para el hotel Five Paws, porque vamos a hablar del campamento escolar que ofrece para ustedes. Así que, madres, padres, pendientes. Con un rostro conocido nos encontramos ahora con Adamaris López. Adamaris, bienvenida a MiraTV como de costumbre. Gracias por tenerme de nuevo. Bueno, Adamaris, un cachorro tan pequeño, ¿se puede comenzar a entrenar? Sí, ya Kofi tiene ocho semanas, se lo entregaron a su mamá y estamos ready para empezar el entrenamiento. Y ya vienen los campamentos de verano, el campamento escolar donde los chicos se pueden acercar hasta las instalaciones del hotel y poder interactuar con su mascota, porque creo que ese es uno de los grandes problemas. El que hay una mascota en casa, hay uno, dos niños en casa y entonces se convierte como en un caos. ¿En qué puede ayudar Adamaris a través de Five Paws? Bueno, pues el campamento de verano va a ayudar a que los niños aprendan cómo mantener a sus mascotas, cómo darle comida, qué tiempo, cómo manejar su tiempo, cómo hacerle el peinado, cómo una obediencia básica, enseñarles los comandos básicos y cómo cuidar a su mascota mientras está en la escuela, ya que ahora está libre. Y que además le creas ciertos valores como la responsabilidad, el compromiso, porque le estás enseñando cómo llevarle la comida o ponerle la comida al perro, al gato, igualmente el agua, entonces sienten la responsabilidad de darle alimento a su mascota. Eso es correcto, entonces cómo darle comida, cómo mantenerlo, cómo que vayan al baño afuera, después que le dan la comida y cómo manejar su tiempo en caminar y todo eso. Y bueno, eso le alivia un poco la carga a mamá y a papá, porque entonces tienen los dos hijos, más el tercero que es el perrito, el gatito, de verdad se convierte en una gran carga y de esa forma pues ayuda. ¿Qué otras actividades ofrece el campamento de verano? Bueno, vamos a enseñar manualidades, vamos a enseñar ciertos videos de training para que ayuden también, que vean algunos videos educativos para que ellos entiendan cómo entrenar a su mascota y cuáles son los valores y las importancias de cómo, de por qué enseñar a su mascota. Y desde tan pequeñito se pueden comenzar a entrenar a las mascotas. Sí, correcto, para que aprendan su nombre y hagan el 40 training afuera. En el caso de los niños, porque es como lidiar con dos cosas bien complicadas, un cachorro, que es bien complicado, y los niños, ¿cómo crear ese vínculo? ¿Cómo hacer que los niños comiencen a educar a la mascota? Bueno, tenemos unas chicas hoy, solo les vamos a enseñar cómo les enseñamos a las chicas a poder cuidar de sus cachorritas. Lo prometido es deuda, nos encontramos en esta parte del Hotel Five Paws, porque vamos a hablar sobre el campamento de verano. Bueno, nos acompañan unos niños que van a arrancar desde ya su entrenamiento junto con estos perritos que también nos acompañan. Y vamos desde la esquina, por allá está Ilsez de Ilsez Angels Foundation. ¿Cómo estás, Ilsez? Muy bien. Bienvenida, mi reina. Ya vamos a hablar un poco contigo. También nos acompaña por aquí un lindo caballerito. Gabriel. Gabriel, ¿cuál es tu nombre? Grace. Grace, a Damaris, ¿y el tuyo? Kialani. Kialani, ¿y el tuyo? Sofía. Bueno, ellos son los niños que van a estar con nosotros, ¿cierto, Damaris? Cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a aprender cómo nos sentamos. Ajá, cómo nos sentamos, vamos a ver. Yo veo por aquí varios perritos para que sepan que todos tienen la capacidad de poderse entrenar. Veo perritos de raza pura y esta hermosa que es mi preferida, los mestizos. Venga acá, no me dejes mal, por favor, princesa. Mira, cuéntame, que entonces vamos a sentarnos. Hazlo tú. Sí, hoy nos vamos a sentar, vamos a ver. Y demostrando una vez más que el hotel para mascotas Five Pau, sin duda alguna, es un hotel cinco estrellas para su mascota. Así que venga, acérquese, si puede venirlo a traer para peluquería, consulta veterinaria, trato con cariño, además hospedaje y también entrenamiento, como lo vemos en el fondo. Aprovechando el campamento de verano para los niños, así que aproveche. Sigamos con más de Buenos Días Latino. En lujos, ¿no? Y tú viste, mira, viste, mira, ya, Mini aprendió. Mini, te vamos a llevar. Qué es Mini, eso, mira, muy bien, Mini. Te vamos a llevar. Mira, a ver, vamos a enseñarles, muchachos. Sit. Sit. Yo creo que no te hace ni caso, ¿no? Mini, Mini, sit, sit. Bueno. Mini. El caso es que es muy buena idea eso del campamento de verano, ¿no? Bueno, pues yo tengo que ir al campamento, como verán ustedes. Todavía no he entendido bien la palabra sit. Ella se va a sentar ahora cuando se canse. Los que no se pueden cansar son ustedes. Vámonos a una pausa. Regresa.